Escuchame, ¿cómo estamos con los micrófonos? ¡Está muy bien! ¿No vino Juanjo? Si él pone cara de orto es que estás cantando mal. Pero no, no te preocupes que va bien. Siempre tiene cara de orto. Sos un gran cantante. O'Connor mañana está presentando su primer disco entero. Eso sí, por favor, no me miren cuando estoy cantando. ¿Alguna vez solo para joder en el Raider? Hola, hola, hola. ¿Querés que...? ¿Querés mi micrófono? Te doy mi micrófono, toma. Oh, oh. No, este hace como un... Dame, te gusta todo lo mío, dame, toma. Te doy también mi micrófono, a ver si... Hola, sí. Ahí. Deben ser los auriculares. Oh, oh. ¿Sí? ¿Estás listo? Quiero que te sientas cómodo. Un poco loco estás, no te preocupes. Sí, Río Extraño o Conor en vivo van a apagar la tele. Por favor, dale. Ese rumor te hizo temblar y te desesperó, tanto escuchar, tanto decir, tanto destrozar. Poderoso, río extraño, hunde su rumor. Amor, si lo tuyo es tuyo, nada hay que ceder, no lo olvides, deben entender. Para empezar, tienes que ver lo que en tu alma sembró. Tanto esperar, tanto decir, tanto despertar. Poderoso, río extraño, hunde su rumor. Si lo tuyo es tuyo, nada hay que ceder, no lo olvides, deben entender. Te estaré esperando al anochecer, no lo olvides, yo siempre estaré. Te estaré esperando al anochecer, no lo olvides, deben entender. Tanto reír, tanto reír, tanto despertar. Poderoso, río extraño, hunde su rumor. Si lo tuyo es tuyo, nada hay que ceder, no lo olvides, deben entender. Te estaré esperando al anochecer, no lo olvides, yo siempre estaré. Si lo tuyo es tuyo, al anochecer, no lo olvides, yo siempre estaré. Si lo tuyo es tuyo, nada hay que ceder, no lo olvides, 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 no lo olvides. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama, si ya tengo quien me ama, 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 para qué volver? Me escapa de mi brazo, aquí no me hacía nada, haga, 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 haga. Dime que de mi alma, ooo, 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 ooo. Te sentir, diga lo que digas, yo viviré contigo, ¡vájame la vida! Y rey, 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 rey. ¿Qué tal perseguido? ¡Cómplan la Miguelito! ¡Suscríbete al canal!